La infraestructura del antiguo cuartel de Obrero de Chinandega estaba colapsando. Era una madera ya vieja de 60 años, había partes que habían colapsado, el zinc destruido. Entonces la alcaldía de Chinandega dio un aporte en lo cual nos vino a dar nueva vida a la unidad, a darnos imagen a nuestra institución bomberil, el cual hizo reemplazo de la madera podrida a una estructura metálica. Con perlines, sin huevo, ahora nos sentimos satisfechos, nos sentimos más seguros. El apoyo fue una inversión de 500.000 córdobas, el cambio del techo, la infraestructura, remodelaciones, el cambio del sistema eléctrico porque había caducado y se hicieron varios detalles que teníamos pendientes aquí y esto lo hemos hecho con mucho amor, con mucha entrega, porque es para nuestros hermanos bomberos, para que ellos tengan mejores condiciones. Inaugurando y recibiendo por parte de la población de Chinandega que dio su aporte, los colegios, los mercados, tal y la alcaldía de Chinandega que dio el mayor aporte en este caso para que fuera hoy inaugurada esta construcción.